El abogado Arturo Nicolás Baltazar solicitó que la audiencia que se va a realizar en contra del fiscal Jorge Winkler Ortiz el 24 de enero a las 11 de la mañana sea pública para que la ciudadanía conozca los detalles. Mencionó que es importante ser transparente y para ello se debe permitir una audiencia de este tipo. La ley de juicio político establece que la audiencia se puede llevar a cabo de manera pública o privada pero el motivo más importante es porque es la primera vez que a nivel nacional se va a llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza en donde el Congreso del Estado se constituye en jurado. Ellos son los que van a ejercer la función jurisdiccional y el tema es de especial relevancia. Se va a decidir si la denuncia que presentamos en contra de Jorge Winkler Ortiz por un delito de los que él mismo ha señalado que son de lesa humanidad, que él mismo ha dicho que es un delito extremadamente grave, el delito de desaparición posada. El día jueves se presentarán los argumentos para establecer si este delito realmente se cometió o no se cometió por parte de este servidor público. Señaló que el asunto de Jorge Winkler Ortiz debe llevarse hasta las últimas consecuencias, que se le investigue por delitos, ya que algunos se presumen como graves. A su parecer, el castigo del fiscal será la prisión. Por ello insistió en que la audiencia sea pública. Otro de los motivos por los cuales nosotros creemos que es fundamental que se lleve a cabo la audiencia de manera pública, obedece a que es un asunto muy particular. Vamos a llevar a juicio político al fiscal que se supone que es la persona que tiene que investigar los delitos, lo vamos a llevar a juicio por haber cometido un delito grave. Sin embargo, existen diversas notas que nos señalan que este servidor público ha cometido diversos ilícitos y todos, junto con todos sus cómplices, lo que hacen es encubrir estos delitos. Tenemos conocimiento de que estuvo viviendo en la casa de Adolfo Mota. Hay audios de otro de sus cómplices, Luis Eduardo Coronel Gamboa, en donde señala, dice de manera cínica, que en una negociación dice que ellos tenían el control de los cerezos. Existen muchas notas que tienen que ser investigadas. Estos señores son cómplices, es todo un esquema criminal el que han armado desde el interior de la fiscalía para fabricar pruebas, para fabricar delitos, para cometer delitos y hasta el momento se encuentran impunes. Cabe recordar que Arturo Nicolás Baltasar es abogado de Francisco Zárate, ex colaborador del exfiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, quien presentó una denuncia por juicio político en contra de Jorge Winkler Ortiz, actual titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Poga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!